Me muerdo los labios Para no llamarte Me queman tus besos Me sigue tu voz Pensando que hay otro Que pueda besarte Se llena mi pecho De rabia y rencor Prendido en la fiebre Brutal de mi sangre Te llevo muy dentro Muy dentro de mí Te llevo mi sangre Te odio y te quiero Y tengo en el pecho Un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Te odio y te quiero Fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con toda la fuerza De mi corazón No quiero nombrarte Y busco en las copas El vino de olvido Que nunca se da Pensando arrancarte Busco en otras bocas El beso que borre Tu beso inmortal Y todo es inútil Ni copas ni besos Pueden separarte Separarte de mí Te llevo en mi sangre Te odio y te quiero Y tengo en el pecho Un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro Fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón Mi corazón Con todas las fuerzas En el pecho Peña que caminera Con todas las fuerzas πά Segunda De mi corazón El Es